¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con una batalla más de Age of Sigmar. Continuando con nuestra campaña en Nemesis Crown. Este es el juego número 3 en la campaña y con este estamos cerrando la fase 1 de enfrentamientos. La pelea es entre Nighthound y los Slave to Darkness. Con 700 puntos de ejército, en esta ocasión se enfrentan por el control del Pozo de las Memorias. Un lugar perdido entre los bosques y muy codiciado entre aquellos que saben de sus poderes. Yo traigo a las Fuerzas del Caos que traen en esta ocasión la marca de Khorne. Al frente del ejército tenemos a un Lord en Karatrak. Viene armado con una reliquia, es la Flaming Sword. Como parte del Battle Line tenemos a 9 Spire Tyrants, que son proxies en este caso por Marauders. Una escuadra de 5 Knights del Caos. El líder de la escuadra tiene un Flail y los demás tienen sus lanzas, espadas, escudos. Y finalmente una escuadra de Warriors. 10 de ellos también con armas, en este caso sus hachas y espadas con escudos. Vámonos con la Nighthound. Javier nos trae al frente de su ejército un Knight of Shrouds en Steed. También tenemos a un Guardian of Souls y a un Spirit Torment. El Guardian of Souls es de hecho el general del ejército. Pero todas las reliquias están sobre el Knight of Shrouds. Aquí está el Spirit Torment, por cierto. Atrás de él y como parte del Battle Line tenemos a 20 Chain Rasp Horde. Y finalmente una escuadra de 10 Blade Gage Revenants. 700 puntos de ejército. Esta escuadra en particular hará buena amistad con el Spirit Torment, como veremos en el juego. Por cierto, vamos a ver el escenario y los objetivos. Comenzando un poco con el contexto en la campaña actual. Aquí vemos las posiciones que ya han sido ocupadas en esta fase 1 por los diferentes ejércitos. Las fuerzas verdes en este caso son las de Nighthound, que están concentrados en el centro con tres banderas. Ahí arriba están los Karadron Overlords y los Enanos, que ocupan 5. Han tenido dos victorias muy buenas. Los amarillos son los elfos. Finalmente los rojos, las fuerzas del caos. Prácticamente abajo en el marcador estamos Javier y yo. Y ahí está precisamente el hexágono del Well of Memories. El pozo de las memorias, en el cual tiene lugar este escenario. El despliegue es por las bandas largas de la mesa. Y justo en el centro tenemos precisamente lo que es el pozo abandonado de una ciudad antigua que alguna vez se erguió aquí. Se dice o cuenta la leyenda que aquel que mire en el interior de las aguas, en una noche de luna, que esté justo arriba del pozo, reflejado aquello que más buscas o codicias. En este caso, la corona es un buen precio que están buscando las fuerzas del caos capturar. Veremos si este lugar queda en manos de la Nighthound o bien de las fuerzas del caos. Para el despliegue fuimos alternando el acomodo de las unidades. Unidad por unidad, estas son las fuerzas del caos. Tenemos a los Warriors acá en el flanco derecho. Justo enfrente de donde están los Blategate Revenants. Y ahí a un lado de los Blategate Revenants podemos ver al Split Torment. Seguido de el Guardian of Souls, la escuadra de Chainrath Horde. Y finalmente el Knight of Shrouds. Mi caballería también está justo enfrente del Knight of Shrouds. Y en el centro yo tengo a los Spired Tyrants. Tiradas de iniciativa. Javier sacó un 3. Yo consigo un 5. Así es que definitivamente decido tomar el turno inicial. Con respecto al escenario, nota importante. El objetivo principal, lo que es la fuente, da puntos a partir del turno 3. Si en el turno 3 ya está bajo control de una unidad y no está contendida, automáticamente ese ejército gana la batalla. La habilidad de mando Eternal of Vendetta está activa en esta unidad de caballería que se mueve por un flanco. Espero mantener distancia de las fuerzas espectrales cuando menos durante un turno completo. Así es que divido las fuerzas para tratar de dividir también a los espectros y poder controlar en cierta forma el centro con mi líder protegido con esa escuadra de Spired Tyrants. Bueno, eso cierra mi turno. Vamos con el turno de la Knighthound. Javier inicia su turno, su fase de héroe, con el hechizo de Mystic Shield sobre la escuadra de los Chainraths Horde, exitosa y además la habilidad de mando de Lord of Gastes que les da más un ataque. Se mueve el Knight of Shadows en un flanco a tratar de encarar a la caballería muy, muy, muy descaradamente. Javier confía enormemente en que su Chainraths Horde en esta horda de espectros puedan llegar también a ese enfrentamiento. El Spirit Ormond se mueve al centro y los Bladegates Revenants se mueven adelante con sus 8 pulgadas acortando distancia con Miss Warriors y también con los Spired Tyrants. En cuanto a las distancias de asalto, lamentablemente para mí es exitosa la de los Bladegates Revenants contra los Spired Tyrants. Los chicos de la Chainraths Horde fallan lamentablemente el asalto, por lo tanto Javier decide que ese jinete mejor no asalta. Mantiene su distancia en este turno y le está apostando a tener un doble turno. El Spirit Ormond también intenta unirse a ese enfrentamiento, lamentablemente con un 5 se queda muy corto, no alcanza a acompañar a los muchachos en su diversión. En cuanto al combate, los Bladegates Revenants consiguen impactar con 30 dados, de los cuales repiten los fallos, ahí están los primeros 20, repiten sus fallos y ahora para herir, este es el grupo de heridas ya finales. Y ahora aquí están los otros 10 que originalmente se nos habían olvidado, repitiendo los dos fallos, nada más uno más incorpora las tiradas. Sumadas todas las tiradas para herir, intentamos salvarlas, lamentablemente no conseguimos salvar a ninguno solo de estos Tyrants, que mueren todos entre los filos de las espadas oxidadas de estos Bladegates Revenants. No hay necesidad de tiradas de liderazgo, esto está cerrando feamente para las fuerzas del caos. Tirada de la iniciativa yo consigo un 4 y Javier consigue un 5, para mí es lo peor que puede pasar, porque la Nighthound tiene dos turnos seguidos, turno 2 de la Nighthound me pone en serios aprietos. El poder de Mystic Shield nuevamente, el hechizo, es sobre los Chain Raspord y la misma habilidad de mando, Lord of Gates, sobre esa escuadra para que tengan más un ataque. Se mueven los Bladegates Revenants y también el Spirit Torment para tratar de flanquear a mi líder, ya le echó el ojo a Javier. Todo lo demás a corta distancia para intentar esos asaltos ahora sí con más facilidad contra mi caballería. La caballería y mi señor del caos están marcados para la muerte. Vamos a intentar de resistir esos ataques y contraatacar lo mejor que se pueda. Los Bladegates Revenants son los primeros en declarar su asalto con 4 pulgadas. No tienen ningún problema, de hecho estaban a 3 y están rodeando a mi señor del caos. El Spirit Torment consigue con un 9 apenas también incorporarse a la batalla y también estar ahí apoyando a esos muchachos. La Chain Rask Horde intenta los asaltos contra mi caballería y aquí está la tirada de asalto. Son 10 pulgadas, nuevamente exitosa. Estamos en serios problemas. El Knight of Shrouds naturalmente también consigue su distancia con un 6, no hay problema. Así es que Javier decide atacar primero a mi señor del caos con los Bladegates Revenants. Nuevamente 30 dados. Aquí están las tiradas para impactar, repitiendo los fallos. Necesita de 3 para arriba. Y finalmente las tiradas para herir. Aquí están mis salvaciones. Y mi señor del caos se queda con un solo punto de vida. Está a punto de morir. Yo decido activar primero mi caballería para tratar de quitarme encima a él el mayor número de espectros que sea posible. Tiro por cada uno de estos muchachos. Aquí están las tiradas para herir, repitiendo naturalmente los fallos por Korn. Bueno, los unos por Korn. Vamos a ir sumando todos los ataques incluyendo las espuelas de los caballos y naturalmente el flail que tiene el líder de la escuadra, que en este caso son dos ataques nada más. Impactando de 3 para arriba consigo nada más uno de ellos. Repitiendo el impacto fallado consigo los dos finalmente y nada más consigo herir con uno. Javier tira sus salvaciones de 4 para arriba. Muchos fallos, aunque no tantos como hubiera gustado. Nada más 4 de sus espectros estarán extinguiendo su flama. Cuando menos temporalmente, porque ya saben que estas cosas pueden regresar después. El Spirit Torment se activa ahora y con sus 3 ataques nada más consigue uno, el cual no logramos salvar y es un dado de 3 heridas, que lamentablemente es suficiente para matar a nuestro señor del caos que estaba metido en esa pelea. Y nuevamente el Spirit Torment con esto ganará la habilidad de robar vida. El Night of Shrouse ataca en esta ocasión a mi escuadra de caballería del caos. Aquí están las tiradas para pegar. Dos fallos, tres impactos. Yo consigo tres. Corrección, dos salvaciones. Si no es que una nada más, creo que nada más una. Y con eso cae uno de mis jinetes. El resto de la jauría, por así decirlo, la Chain Rasport, hace todos sus ataques. Son 42 ataques, me parece. Aquí están las salvaciones. Necesito 5 y 6, no. Cuatro es para arriba y lamentablemente dos de mis caballos mueren completamente. Otro más queda con dos heridas. Tiramos por cierto liderazgo y no es muy bueno que digamos. Necesitamos cuando menos un 4, así es que otro más de esos jinetes se retira de la batalla. Con eso estamos cerrando el turno. Ya los ataques resueltos. Mis fuerzas se han reducido en gran número. Han sido completamente diezmados. Vamos al turno 2 de los Slaves to Darkness, con la esperanza de tener un doble turno nosotros también. Y es, bueno, el knight sobreviviente, el caballero sobreviviente, se separa de ese enfrentamiento. Viene que apoyar a estos muchachos que por cierto se reflegan para enfrentar a los Blade Gaze Revenants, que esperamos barrer en este turno. Logramos exitosamente cargar contra ellos. Lamentablemente mi knight sobreviviente no se puede incorporar a la batalla porque estaba, digamos, en combate y se reflejó en este mismo turno. Aquí están las tiradas para impactar de mis Warriors, repitiendo los fallos. Y las tiradas para herir. Repitiendo nuevamente los unos. Y aquí están las tiradas ya repetidas. Necesitamos de tres para arriba. Las salvaciones de Javier. Esos son los fallos, esos son los buenos. Nos matamos a ocho de estos muchachos, lo cual nos da mucha alegría que nada más queden dos. Ahora esos dos chicos contraatacan y lograron cuatro impactos de los cuales lamentablemente no salvamos nada. Eso nos costará la vida de dos de estos chicos. Bueno, uno de ellos ya estaba herido, así es que sí, efectivamente serán dos. Y otro más quedará lastimado. Ahora vienen los ataques del Spirit Torment. Aquí están sus tiradas para impactar de cuatro para arriba. Consigue tres hits. Y nuevamente para herir, lamentablemente nada más, dos. Repitiendo, por cierto, uno de sus dados. Las salvaciones son buenas en uno de los casos, pero no en uno. Y es una herida adicional a uno de estos muchachos. El Spirit Torment consigue, al final de la fase de combate, traer a tres de esos Blade Gaze Revenants de regreso. Y nuevamente nos vamos a la tirada de iniciativa. Javier consigue un tres y yo consigo un uno. Lamentablemente, nuevamente Javier tiene el turno tres. Inicio del turno tres. Y este bien podría ser el turno final, pues hay control ya del pozo. El Spectral Lure, por cierto, del hechizo. Es exitoso y consigue Javier traer a seis de esos, en teoría seis, aunque nada más había cinco muertos, de esos Blade Gaze Revenants. Y hasta la escuadra completa nuevamente con diez. Eso es lo que realmente puede cambiar las cosas para el futuro de mi ejército. Pues ya, sí, estos guerreros ya tienen una verdadera oposición. Movimientos, todo, todo viene a tratar de nulificar a mis unidades, excepto una sola criatura que está allá atrás en el pozo. Y es el Guardian of Souls. Todos los demás vienen ya sea atrás de mi jinete o bien a incorporarse al enfrentamiento de mis Warriors. La estirada de asalto es exitosa para esos Chain Raspord. Lamentablemente, falla la distancia de asalto con un cuatro en Night of Shrouds. Los Revenants ya estaban en combate con los Warriors, así que las condiciones permanecen ahí. Javier decide ir primero precisamente con los Revenants. Aquí están las tiradas para impactar nada más veinte dados en esta ocasión, dado que ya estaban atoradas en combate y esto no les permite tener beneficio de un ataque adicional por cada uno de ellos. Estas son las heridas finales, aquí están las tiradas de salvación. Ah, lamentablemente fallamos tres y son suficientes para matar a dos de esos guerreros de los que quedaban. Mi jinete sobreviviente hace un ataque con su Flay, alcanzado dos cinco ataques. Vamos a tirar, necesitamos de tres para arriba me parece, sí, creo que son tres para arriba. Conseguimos dos impactos repitiendo fallos. Se incorpora uno más a la tirada y aquí están las tiradas para herir dos impactos. Y el Corcel también, ¿por qué no?, merece plasmar sus dos pezuñas en el enemigo, nada más consiguiendo una sola herida. Son tres daños en total, Javier falla dos de sus salvaciones y eso se va a llevar a dos espectros. La noche comienza a caer aquí en el bosque y es el Spirit Ormond el que está atacando en estos momentos, nada más consiguiendo una sola herida. Lamentablemente fallo mi salvación, así es que eso me va a costar un dado de tres heridas mortales, que en este caso son tres heridas mortales. Nuevamente estamos en problemas y moriría un muchacho y quedaría otro con una herida. Me quedan cinco Guerreros del Caos peleando todavía valientemente a las tempranas horas de la oscuridad. Tiradas de mis ataques, consigo cuatro, cinco de ellos repitiendo nada más los unos, aquí está la tirada para herir. Tiradas falladas en general, nada más consigo tres heridas y puedo repetir los unos, afortunadamente cuatro heridas. Y esto fue solamente contra el Spirit Ormond. Estos otros ataques son contra los Blade Gaze Revenants. Están divididos en dos grupos de combate en este momento, consiguiendo tres hits. Vamos a tirar las salvaciones, comenzando con el Spirit Torment. Necesita de cuatro para arriba y por lo pronto lleva dos heridas. Y finalmente se lleva tres heridas. Está cercano a la muerte, más de lo que creen. Con tres heridas le quedan dos puntos de vida. Vamos a pasar ahora a las salvaciones de los Blade Gaze Revenants, que como vimos, se suprieron tres heridas también. Las salvaciones matan a dos de ellas, que no consiguen frenar la fuerza de los impactos de estos Guerreros del Caos. En total esos Blade Gaze Revenants perdieron a tres. Ahora la Chain Rast Horde ataca contra mi jinete. Aquí están precisamente los ataques, repitiendo los fallos y ahora las tiradas para herir. Podemos ver aquí ya las repeticiones también para el último de los dados, mis salvaciones. Y por mucho que le hagamos, el muchacho se lleva como nueve heridas, nada más aguantaba tres. Ha cambiado mucho el panorama y el campo de batalla. Sobreviven nada más unos cuantos Guerreros del Caos. En mi parte los espectros están casi completos. Hay control de la fuente, así es que nada más yo tendría mi turno para intentar cambiar esas circunstancias. Javier decide, por cierto, que el Espíritu Hormen se cure a sí mismo. Y tiramos por liderazgo. Liderazgo es bueno, hay ningún problema. Y también los Chain Rast Horde sacan un 1, no hay problema. Y un 5 para los Blade Gaze Revenants no tienen problema tampoco. Todos están bien, contentos y satisfechos. Pero lamentablemente no hay nada más que hacerle. Esto es una victoria de la Nighthound porque aunque nos pudiéramos separar de combate con mis Guerreros del Caos, no alcanzábamos de hecho a llegar a la fuente para contenderla. Y en cuanto a la campaña, estamos cerrando la fase 1. Cada facción gana tres banderas en este turno que estamos alternándonos, acomodando una por una, dependiendo de quiénes tuvieron más puntos por ganar escenarios. Comenzando con Laura, ella decide acomodar uno para sus Cadarodon Overlords, capturando una fortaleza. Esto le daría dos puntos por esa posición. Mis Slaves to Darkness tienen en este momento seis puntos. Por la expansión también de territorios, intentamos capturar fortalezas, pero no las ganaron. Los Swift Hawk Agents tienen 11 puntos. Es decir, todos los elfos capturaron exitosamente algunas ciudades. Eso les da muchos puntos. La Nighthound acumula ocho puntos en este momento. Hay que recordar que estas banderas son gratis. Se dan al principio de cada una de las nuevas fases y nada más se pueden colocar en lugares adyacentes a banderas que ya tienes. Los Overlords, los Cadarodon Overlords, tienen 11 puntos, al igual que los Swift Hawk Agents, ya con el cierre de este acúmodo de banderas. Prácticamente un tercio de la mesa, por así decirlo, del mapa, es de ellos. En cuanto a las nuevas batallas, el juego 1 será entre elfos que atacan a las fuerzas del caos. Laura decide no enfrentar a nadie, más bien expande su territorio con una bandera adicional adyacente a la que ya tiene. El juego 2 será una batalla entre el caos, que yo decido atacar a los Cadarodon Overlords. Y el juego 3 será la Nighthound que ataca a los elfos en Flussgaard. Ahí están las batallas. Son nuevamente posiciones importantes porque están, o ya sea, controladas por fortalezas o bien por ciudades. Y con estas nuevas batallas iniciamos la fase 2 de enfrentamientos. La siguiente batalla, no se la pierdan, los elfos enfrentan a las fuerzas del caos. Las fuerzas del caos defienden su fortaleza. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.